Mirna Garrido, empresaria del ramo funerario, señaló que luego de la pandemia son más las familias que contratan un plan previsor. Sin embargo, la economía y las malas prácticas de algunas empresas funerarias han generado miedo en las contrataciones de servicios. Anteriormente de la pandemia, aproximadamente cuatro de cada diez familias adquiría su plan previsor. Post-pandemia, pues todos empezamos a tomar un poquito de más conciencia de que la muerte puede llegar en cualquier momento y en situaciones muy desafortunadas. A partir de ello, el comportamiento fue entre seis a siete de cada diez familias, ya empezaron a adquirir su plan previsor. Sin embargo, empezó ya a estabilizarse a partir de este año, esto debido al tema económico de las familias. La pandemia la verdad es que sí concientizó en el tema de la muerte, sin embargo, debido a algunas prácticas de algunas funerarias, la gente pues sí tiene el temor o la desconfianza. Eso es lo que pues ha permeado un poquito. Señaló que los costos de estos servicios van desde los $16,500 pesos hasta los $60,000 pesos. Depende del cliente y de los servicios que desee contratar, ya que muchas veces se incluye cremación, mausoleo, nicho. Es decir, que depende del tipo de servicio que el cliente quiera contratar para él o para algún familiar. La empresaria recordó que el contratar con anticipación estos servicios es sin duda una ayuda para la familia, pues la muerte, por desgracia, siempre sorprende y muchas veces la situación económica de las familias es complicada cuando se enfrenta una pérdida. Con imágenes de José Zamora para Notigram TV, Arim García.